A tan solo unos días de que Claudia Sheinbaum dejara la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en la cuenta de Twitter MetroViral, en la que se realizan denuncias sobre ese medio de transporte, se compartió un oficio con fecha del 17 de septiembre de 2019 que advierte sobre las condiciones del tramo de la línea 12 que colapsó. El presunto documento oficial con fecha del 17 de septiembre de 2019 filtrado en redes sociales está dirigido a Manuel Fernando Galino Altamirano, subgerente de proyectos de la Gerencia de Obras y Mantenimiento del Metro, a quien se le advierte de un movimiento anormal de manera vertical al paso de los trenes y se le solicita girar instrucciones para una revisión estructural. Cabe mencionar que actualmente solo hay 10 exfuncionarios y trabajadores del Metro imputados por la tragedia, entre los que figura Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro durante el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México.